5, 4, 3, 2, 1 Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Mezclando en vivo DJ, DJ, Arnoldo Mix Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataba Surgió un M-16 Cuando iba rompiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquella masacre? Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cherif Porque yo no sé cantar Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán con Lino al infierno Dicen que eran del candil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar Nosotros tomamos un teclito Dicen que me andan buscando Porque me van a matar Ya le estamos dimosando Yo no me voy a dejar Yo me robe una pita Ya no la dejé madurar Ahora que brinquen la raya Si me la quieren quitar Al pie del viejo abueguete Yo la vengo a saborear Entre las cinco y las siete Ahí me pueden hallar Por esos ojitos negros Mi vida voy a vender Ya sus papás son mis suegros Aunque no quieran querer Mezclando en vivo Desde Bucaramanga, Colombia DJ Arnoldo Mérez Que no te quiero Que mi amor es de dos caras Sé que la gente con intriga te ha contado Y te ha pedido Que me dejes, que te vayas Que soy un río que ya no corre Y se ha secado Dicen que soy una piedrita en tu camino Una piedrita que te estorba Y que te hiere La mala suerte que en la vida Tú has tenido Que solo a mí, tan solo a mí No más se debe Yo puedo ser Yo puedo ser una piedrita Que ha rodado Que va rodando Y va rodando Por la vida Yo puedo ser Lo peor que tengas a tu lado Pero No puedo dañarte con mi amor Yo no podría Noche con noche Yo vengo a verte Yo vengo a verte Te vengo a ver Mezclando en vivo Dix de Bucaramanga, Colombia DJ Arbolondo Feri Cuando solita Tú estás solita Pa' mí solito Te vengo a ver Llego a la esquina Aquella esquina Donde un buen día Te conocí A unos pasitos Está tu casa Donde impaciente Tú esperas por mí Abre sus brazos Pa' recibirme Los brazos míos Se abren también Y así solitos Los dos Juntitos Vemos llegar El amanecer Y las horas pasan Se van Se alejan Caigo en tus brazos Y vuelvo a ver Que lo que pasa Entre dos amantes Tan solo el cielo Puede saber Hull a lo lejos A la distancia Un triste gallo Se oye cantar Y un indiscreto Reloj que tienes Me dice Que ya te debe dejar Me voy Me alejo Pues sé que siempre Hasta tu lecho Quiere volver Cuando solita Tú estás solita Mezclando en vivo Desde Bucaramanga, Colombia DJ Arnoto Pérez Tad Tear Ombre Tad 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 Tad